¡Hola a todos acá en MasamuneTV! Bienvenidos a un nuevo Masa Informa de Monster Hunter Rise. Sí compañero, de Monster Hunter Rise. Recuerden que Monster Hunter Rise sale a la venta en unos días más, el 20 de este mes, en Xbox, aunque si tienes Game Pass lo podrás jugar gratis, también en Play 4 y en Play 5. Si no has jugado Monster Hunter Rise y estabas esperando las versiones para las consolas de nueva generación, pues ya va a ser el día, el 20 de enero se vienen. Y para celebrar, Capcom está realizando una pequeña acción en Twitter, les voy a dejar la imagen acá en pantalla, donde tienen que retuitear el mensaje que mandaron para que a las personas que jueguen en Play 4, Play 5, Xbox y Xbox Series X, les puedan dar una gran cantidad de miel, esencial obviamente para hacer mega pociones y otros ítems, y también otros ítems que ayudarán en la cacería. Yo me imagino algunas trampitas, algunas podrían ser bebidas demoníacas para aumentar la fuerza. Ahí nos van a dar una gran cantidad de ítems, siempre y cuando ese Twitter, que les voy a dejar en el link en la descripción, tenga 10.000 retuits. Así que todavía queda harto tiempo para lograr la meta, para todos los que van a jugar en esas plataformas, métanse a Twitter y denle relink o retuit, perdón, al mensaje de Capcom. Yo la verdad estoy pensando si voy a jugar o no la versión de Play, tendría que hacer hartos cambios aquí en mi pieza, tendría que colocar la Play 5 acá al lado del computador. Estoy pensando cómo lo voy a hacer, además si Capcom envía códigos, obviamente hay que utilizarlo, no pueden ser malgastados. Así que ahí estoy pensando si volveremos o no a jugar en la Play el Monster Hunter Rise. Como les digo, lo jugaría en la Play 5, pero tengo que actualizar un poquito acá mi lugar de trabajo para poder colocar la consola. Esa es la información que les tenía el día de hoy, compañeros. Métanse al Twitter, den retuit para que a las personas de Play 5, Play 4, Xbox y Series X les den unos ítems suculentos al comenzar el juego. Que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos pronto. Acá es MasamuneTV. Bye bye, adiós, adiós.